No tuvimos lo que desde un príncipe intentamos tener, el segundo tiempo cambiamos, tuvimos actitud, tuvimos fútbol, la verdad que el arquero de ellos reaccionó muy bien en muchas jugadas. El segundo gol, bueno, se lo encuentran por un error nuestro, pero lo pudimos levantar y creo que obviamente queríamos la victoria, pero el segundo tiempo yo me voy bastante tranquilo, que así es como tenemos que encarar todo lo que viene. Y sin tener necesidad, ¿por qué termina complicándose el Santa Fe en este tipo de partidos? Bueno, porque hay un equipo que también juega, hay un equipo que tiene una necesidad, eso a veces la gente, los periodistas no lo entienden, pero esto es así. Lo importante es eso, que tuvimos la capacidad de levantarnos dos veces con un marcador adverso y eso son cosas que hay que rescatar también. ¿Qué le está faltando a Santa Fe o qué cree usted que puede dar todavía más a Santa Fe en su contento? No, sostener más este tipo de rendimiento. Hemos hablado y sabemos que nos toca aguantar un poco más los resultados, en los últimos partidos no se nos están dando eso y es algo que toca corregir. Bueno, ¿cómo piensa Santa Fe afrontar este partido que viene contra Juniors? No, ganar, 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 asegurar el cupo entre los cuatro primeros, que nos dé la oportunidad de cerrar los cuartos de final en casa y obviamente pensando en la reclasificación. ¿Dos aspectos que todavía cree que puede dar Santa Fe en Manuel? No, eso. Hay que ser un poco más contundentes a la hora de que uno se va arriba. Nos está faltando eso. Repasan los últimos partidos y todos han sido así. Manizales, Medellín, Pasto acá en 10 minutos nos da la vuelta, aunque se termina ganando el partido, pero nos da la vuelta. Entonces son cosas que sabemos que hay que mejorar. Sin embargo, es importante la actitud y lo que se intentó dar hoy en el segundo tiempo. Gracias.